¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero contar nueve cosas que puede que estén haciendo mal cuando se lavan el pelo. Y yo sé que muchas van a decir como, yo estoy dejo ahora con sus problemas para lavarse el pelo como si fuera un proceso. Realmente sí, hay muchos hábitos que tenemos cuando nos lavamos el pelo que hacen que se vuelva feo, reseco y un montón de cosas. Así que hoy les voy a dar las soluciones. Espero que las tengan en cuenta para que tengan un pelo más lindo cuando se lo laven. Bienvenido y empecemos el video. Lo primero es no desenredarlo antes de lavarlo. Y por lo menos yo que lo tengo súper largo, cuando me despierto, de pronto está súper enredado, entonces lo que hago antes es desenredarlo con cuidado con un cepillo y ahí sí empiezo a lavar. Cuando salga de la ducha y el pelo ya esté mojado y lavado, va a ser más fácil estilizarlo, desenredarlo, aplicarle tratamientos. Mientras que sí, me levanto como un león y me voy así tal cual a la ducha. Lo enredo más cuando me lo lavo. Cuando salga ya va a ser un caos desenredarlo y lo voy a reventar un montón. Entonces intenten siempre, siempre, antes de entrar a la ducha, desenredarlo con un cepillito normal y así se ahorran tiempo, se ahorran jalones y todo es perfecto. Lo segundo es usar cualquier shampoo. El de la abuela, el de la tía, el del papá, porque lo encontraron el de ustedes. Siempre tengan el shampoo que su pelo necesita. Entonces, por ejemplo, yo tengo el pelo tinturado, con mechas. Yo tengo ciertos shampoos que utilizo para que mi pelo esté bien, le dure el color, no se me dañen las mechas. Si tiene el pelo muy graso, un shampoo para eso. Si tiene el pelo muy seco, un shampoo para eso. Así que tengan un shampoo específico. Lo tercero es lavarnos el pelo solo con shampoo y ya. Y hacernos las locas y salir y ya. La idea es que el pelo, así como nuestro cuerpo, necesita hidratación, necesita cremas. No omitan el acondicionador ni el tratamiento. El acondicionador, siempre cuando se lo laven. Y el tratamiento puede ser una vez a la semana. Escojan un día específico. No sé, el miércoles es el día del tratamiento del pelo. Entonces, ese día no faltan el tratamiento y van a ver cómo su pelo va a estar más hidratado y más lindo y más cuidado. El cuarto punto que podemos estar haciendo mal cuando lavamos nuestro pelo es que salimos de la ducha y nos ponemos una toalla y dejamos la toalla ahí cinco horas hasta que se nos seque el pelo. No hagan eso porque les va a dar frizz, el pelo se les va a reventar. Y aparte de eso, cuando se quiten la toalla van a quedar como con un enredo, el pelo no va a tener forma. En vez de dejarlo con la toalla tanto tiempo, sencillamente usen una camiseta o una tela más delgada como para secar todo el pelo y déjenlo secar al natural y así el pelo va a coger forma. O si no, van a quedar como... así todo el día. Lo siguiente es que cuando salen de la ducha he visto que muchas personas se desenrean a lo loco el pelo con cualquier cepillo, desde arriba, con la peineta más gruesa que tengan. Quiero que sepan que hay cepillos especiales para pelo mojado si ustedes quieren desenredarlo cuando está mojado. Hay unos que son para las crepas, otros para las que tienen el pelo más liso. Utilicen un cepillo adecuado para desenredar su pelo. Yo utilizo uno y me ayuda a desenredar el pelo. Tengan un cepillo especial para desenredar su pelo cuando está mojado. Lo sexto, yo sé que todos van a decir que olvídate cómo va a bañar el pelo con agua fría, pero no lo laven con agua tan caliente. Cuando lavamos el pelo con agua hirviendo, así como que nos quemamos, lo que sucede es que se nos secan las puntas y se nos seca el cuero cabelludo. Esto hace que el pelo se vuelva más débil y se quiebre con más facilidad cuando pasan los días. Intenten lavar el pelo a una temperatura normal y si pueden, cuando terminen de lavarlo, apliquen un poquitico de agua fría como para ya sellar los tratamientos y eso, pero no utilicen agua hirviendo para lavarse el pelo porque se les puede dañar muy fácil. El séptimo punto, yo creo que me lo inventé, pero realmente es porque me ha pasado y es para las que de pronto tienen el capul o el mechón o como ustedes le quieran decir a esta parte de acá adelante, así como lo tengo yo. Cuando salgo de la ducha, lo que hago es que de una peino esta parte de adelante como quiero que me quede. Entonces, digamos, si es por la mitad, si es hacia un lado, si es hacia el otro, porque si salgo de la ducha y me dejo el pelo mojado que se seque a lo loco, después organizar las partes de adelante es muy difícil. Esto no es como que lo estén haciendo mal, sino es más como un consejo que les doy para que el pelo les quede más lindo. No tienen que sufrir después con el secador y con el tubo, no, ya el pelo les quedó así. Organicen su pelo como quieren que quede cuando esté seco. No sé si eso tuvo sentido, pero para mí sí. Lo penúltimo es secarlo todos los días con secador. No es necesario secarlo con secador. Si de pronto tiene que ir a la oficina o al colegio y tiene el pelo mojado, háganse solo la parte de adelante con el secador y el resto dejen que el pelo se seque solo. O sea, dejen que sea libre. No lo maltraten con el secador y con el calor, nada de eso. Intenten usar el secador solo cuando sea necesario o cuando vayan de pan, pero no todos los días. Y lo último es hacerse las locas cuando salen de la ducha y no aplicar absolutamente nada. Yo les recomiendo que siempre por lo menos utilicen crema para peinar para que el pelo esté hidratado. Yo lo que hago y me ha funcionado un montón es combinar crema para peinar y aceite. Los combino, hago una mezcla increíble y lo aplico de medios a puntas y a medida que el pelo se va secando, yo voy viendo cómo está hidratado, las puntas están lindas y no está como una escoba horrible. Intenten por lo menos crema para peinar, pero si les da tiempo, aceitico con crema y esa es la mezcla perfecta para tener el pelo divino durante todo el día. ¡Terminamos! ¡Y listo! Esas fueron las 9 cosas que puede que estén haciendo mal cuando se lavan el pelo y cómo pueden solucionarla. Espero que les haya servido. Muchas pueden pensar que en serio estos tips son muy bobos, pero cuando uno le da un poquito de amor al pelo, en serio que él se los agradece. Y ustedes me preguntan mucho por Instagram cuando pongo fotos del pelo y todo eso, que cómo haces para cuidar el pelo. Todas estas cosas funcionan. Espero que les sirvan. Y ya les voy a dejar acá mis redes sociales. Me encuentran como AniMSL en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por allá pueden ir a hablarme. Pueden ver todo lo que hago. Entonces, por allá las espero. Igual también se los dejo en la cajita de descripción. Y nos vemos con otro video la próxima semana. ¡Las amo con todo mi ser! ¡Chao!